Hola gente Le vengo a dejar un rap Y este va dedicado pa' Loli Vos hijo de puta La concha de tu madre Vos que me jodías en la escuela Te voy a romper la cara Hijo de puta Seguís jodiéndome así Que te rompo la cara Vos hijo de puta Siga vos Te estoy hablando Hijo de puta La concha de tu madre Vas a ver lo que te pasa Si me seguís jodiendo así Hijo de puta La concha de tu madre ¿Entendiste hijo de puta? ¿O no me la entendiste? ¿Ah? ¿Me entendiste o no me entendiste Hijo de puta? Vas a ver hijo de puta En la escuela agarrate Porque te rompo todo ¿Me entendiste hijo de puta? La concha de tu madre Puto de mierda La concha de tu abuela ¿Me entendiste hijo de puta? La concha de tu madre ¿O no me la entendiste? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Si a vos te estoy hablando Hijo de puta Vas a ver lo que te pasa Si te encuentro hijo de puta Seguí barriéndome Así que te voy a cagar pa'l Hijo de puta A vos A vos te hable hijo de puta La concha de tu madre Puto de mierda Chao Adiós gente Que la pasen bien A vos te hable hijo de puta A vos te hable hijo de puta A vos te hable hijo de puta